Epa mi querida Iron Force, como están? Espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal hermanos míos Hoy tenemos un video muy interesante de God of War Ragnarok Y es que no podríamos creo que estar más equivocados por todos lados respecto a este título Prefiero ser una ave de mal agüero a estar siguiendo el trading y el mame respecto a este título Pues hay demasiada información que nos está informando que el siguiente título de God of War no precisa llamarse Ragnarok Y aquí te voy a explicar toda esta situación Asimismo descifrar y hablar respecto a este logo, este nuevo símbolo que está apareciendo en Jormurgander La serpiente del fin del mundo ya que presenta nuevas runas Y asimismo desentramar toda esta situación ya que realmente lo que precede a God of War 4 no es precisamente el Ragnarok Sino nada más y nada menos que el Flimbulber que es el invierno más frío de todos Así que bueno vamos a platicar de esta situación, simplemente quiero tomarme un tiempo rapidísimo para invitarte a suscribirte al canal Si aún no lo estás, actives todas las notificaciones para estar al tanto de noticias, tutoriales y gameplays todos los días Y asimismo seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter y en el Discord oficial del canal Aparte de seguirnos también si llevas gusto en el canal de Twitch en donde vamos a estar subiendo streams exclusivos por las mañanas Y ahora sí mis queridos hermanos, si este video es de su agrado no olviden dejar su pulgar arriba y comenzamos Oye Iron que coño te pasa, como se te ocurre decir que el próximo God of War no será God of War Ragnarok Pues sí, no será God of War Ragnarok ya que pues ninguna fuente oficial ha dicho que el título se llamará de la siguiente manera La prensa cuando se anunció pues se predispuso a llamarlo o a nombrarlo God of War Ragnarok Mas sin embargo nadie, ni Santa Monica Studios ni el mismísimo creador de God of War del 2018, Cory Barlog lo ha anunciado Derivado de esta situación hermanos, pues déjenme quitarles ese sueño ya que esta gran batalla Lo más seguro es que no la vayamos a ver en la segunda entrega de God of War Lo más seguro es que venga para la tercera Y es que el mismo trailer lo está anunciando Ragnarok is coming Derivado de esta situación y está un tanto rebuscado Pero el acontecimiento que va a preceder al Ragnarok es el Fimbulber El invierno más crudo de todos Y ahora bien Iron que putas madres significa esto O este prelubio que es lo que nos lleva a donde nos guiará el próximo God of War Pues nada más y nada menos a este evento El cual es denominada la última gran advertencia para la humanidad de que el Ragnarok se acerca Ragnarok is coming El Ragnarok ya viene Iron Y bueno, derivado de esta situación en la mitología nórdica El Fimbulber es el preludio inmediato del Ragnarok El fin del mundo nórdico Y es que de acuerdo a lo que se relata Va a venir nieve por todas las direcciones del mundo Y se predice que habrá batallas interminables Mucho ojo aquí entre los hombres Donde muchos morirán El mundo se llenará de contiendas Incluso con luchas Mucha atención aquí en los senos de las familias Lo que cercará Que el corazón y el pensamiento nórdico se desquebrajarán Los vínculos étnicos se disolverán Y tendrá lugar la siguiente premonición Los hermanos lucharán Y se darán muerte entre ellos Y los hijos de las hermanas mancharán los parentescos Dura será la tierra Con gran adulterio Una era de manchas Una era de espadas De escudos destruidos Una era de vientos Una era de lobos Antes de que el mundo se derrumbe Ni los hombres se respetarán entre ellos De acuerdo a esta premonición O prelugio como gusten llamarlo Hay algo muy interesante Que va a involucrar a Kratos y a Treus Y es nada más y nada menos Que las batallas que tendrán lugar Entre los senos familiares Recordemos que hay un saldo pendiente Entre los dioses Y la mismísima Freya La cual le ha dicho a Kratos y a Treus Que están prácticamente en su lista De venganza Y que no va a parar Hasta que Kratos recorra los reinos Arrastrándolo Por todos los rincones De ellos Así que hay muchas cosas Que si nos ponemos ahorita a rascarle Nos lleven a lugares Que no tienen sentido Y es mejor irnos Por el camino Que nos han dejado ya Creanme God of War 4 Ha dejado muchas pistas Pero el hecho de seguir esas pistas Nos van a llevar A callejones Sin salida Y es mejor irnos Por el hilo De lo que corresponde Creanme Yo sé que suena un tanto loco Pero me gustaría Que guardaran este video Para cuando se anuncie De mejor manera God of War Y por fin podamos ver De que se trata Porque estoy muy seguro De que no tendrá Nada que ver En este momento Con el Ragnar Más bien Con lo que conllevará A esta tercera entrega Y si tengo razón Lo más seguro Es que si vayamos a ver Una tercera entrega Y con este El fin de la trilogía nórdica De God of War Ahora bien Es importante Tocar el tema De el símbolo El nuevo ícono Como gusten llamarlo De God of War El cual pues bueno Ya todo mundo Lo conoce Por God of War Ragnarok Para no reventarles La cabeza Ni que tampoco Les explote Mantengamos la misma línea Les parece bien Llamémosle God of War Ragnarok Aunque Como les menciono Lo más seguro Es que no tengan Nada que ver Con ese título El próximo juego De God of War Bueno pues bien Recordarán que por ahí Antes del 2018 Estamos hablando Por el 2016 2017 Cuando salió El nuevo símbolo De God of War Con Jörg Murgander La banda empezó A especular demasiado Sobre la simbología De este nuevo título El cual pues bueno Estaba plagado De demasiada información Y que estas runas Una vez que fueron Descifradas Hablaban respecto Odín Hablaban respecto A Freya Respecto a nada más Y nada menos Que Hela Y así mismo También estaban hablando Un poco Respecto a otros dioses Entre ellos El mismísimo Tire Dios de la guerra Pero por otro lado El mismo Valdur Y es que si analizamos Esta simbología En las runas Pues nos daremos cuenta Que ya una vez Que hemos jugado El título Tenía mucha razón Respecto a todo Lo que ocurriría En el título Nos dieron spoilers Sin decirnos El contexto De absolutamente nada Ahora bien Que dicen las nuevas runas Del nuevo simbolo Porque claramente No son las mismas Y estas ya han sido Descifradas Y conlleva La siguiente información Y bueno En este simbolo No podría faltar El Omega Del alfabeto griego El cual es un simbolo Estrictamente relacionado Con Ares El dios de la guerra Traducido a God of War Pues bueno Hace la referencia A Kratos Sin embargo Este se transforma En un círculo Lo cual mucha banda Está interpretando Como el significado De ojo Nuevos comienzos Y esto muchos fanáticos Lo entienden Como que está relacionado Con la presencia De Kratos En Asgard Pero lo más interesante De esta situación Es que en todas Estas runas Se presenta Un clan De Asgard Pero además La mayoría De las runas Están relacionadas Con Freya Y la banda Recuerda Que la diosa Nórdica Nos ha maldecido Y nos ha hecho Una sentencia Prácticamente De muerte Por la venganza Que ella trae Por haber asesinado A su hijo Valdur Recordemos Que en la mitología Nórdica Valdur Es el hijo Más querido Y amado De todos los reinos Y obviamente El hijo Amado De Odín Y de Freya Así que esto Sin duda Es una premonición De lo que Si o si Veremos En God of War Y que por ende Situación No nos lleve Directamente Al Ragnarok Y bueno Banda Es que todavía Es muy pronto Para poder dar Por hecho Muchas cosas Pero yo creo Que si estamos Un tanto equivocados Y toda la banda Se está yendo Y me incluyo En su momento Como Gordon Tohogan Porque No tiene Un seguimiento Lógico Que el próximo Acontecimiento En God of War Sea directamente El Ragnarok Y dudo Que los desarrolladores No vayan A utilizar esto Para sacarle jugo A una siguiente Entrega Recordemos Nuevamente Que de manera Oficial Ni Santa Múnica Studios Ni Sony Ni nadie Ha dicho Que el próximo Título Se llamará God of War Ragnarok Simplemente Que el Ragnarok Se acerca Y con esta Información Ya sabemos Creo que un poco Más a lo que Refiere ¿Qué te pareció Que te quedó El ojo Te gustó La información Espero que Sea así De ser así Apóyame con tu pulgar Arriba Suscríbete al canal Si aún no lo estás Activa todas las notificaciones Te dejo al final De este video La lista de reproducción De todo lo que Estamos checando De God of War Ragnarok Ragnarok Enemigos Aliados Algunas predicciones Cosas muy interesantes Que sé que te van A llamar La atención Yo por mi parte Me despido Esperando que estén muy cool Y les mando un fuerte abrazo A todos Y a cada uno de ustedes Nos estamos viendo Hoy en punto de las 9 de la noche A México Para nuestra transmisión De Uncharted 4 Ojalá que hoy Si lo podamos terminar Y yo me despido Hermanos Nos estamos viendo En las siguientes Videos ¡Gracias!